En este vídeo voy a hacer tres preguntas Es por Lidkila, si estuvo con Emilia Marnes y si su ex que me dijeron que es Nau, le hizo brujería Por Kea y por Roger King y María Becerra Así que vamos a empezar primero con Lidkila y a Miriam Marnes a ver si estuvieron juntos Yo a mí honestamente no me sale que hayan estado juntos Yo acá veo más cartas de amistad que otra cosa, sí, del trabajo de ellos, sí No que estuvieron juntos honestamente Voy a tirar con estas cinco cartitas para Lidkila y a Miriam Marnes Ah, ya que está preguntamos de nuevo por Tully Espero que me vean preguntado la vez pasada, a ver qué pasa A ver si estuvieron juntos Pero ya me muestran que no No, no, no estuvieron juntos A ver Si Nau le hizo brujería Yo la verdad no sé qué pensar Porque ella iba al colegio a lo mismo curso que mi hija mayor No creo Pero vamos a ver De vuelta el diablo Pero pueden decir muchas cosas Puede decir que está celosa A ver Nau, Nau A ver si le hizo brujería No Lo que yo creo es que honestamente Sobre todo porque se me dio vuelta el diablo Es que puede estar celosa O sea, se lo puede recordar Y tenga ganas de volver con él O sea, que esté celosa Y la verdad es que no Ustedes saben la misma para los chicos Que me encanta Puede ser que por las redes esté publicando algo No lo sé Vamos a preguntar No Puede ser Ya se me cayó Y me está dando un indicio De que puede ser que esté publicando algo Por las redes sociales Pero no creo La verdad es que no No creo Yo creo que ella Uy, sí Le gustaría Sí, le gustaría volver con él La verdad Y por ahí esté publicando Esté enojada O esté celosa Publicando cosas por redes sociales La verdad es que no lo sé Eso es lo que muestran las cartas Puede ser Vamos a ver a Tuli ¿Qué le pasa a Tuli con Itkila? A Tuli le gusta Pero me parece que no Como dije la vez pasada La verdad es que es un noviazgo eso No es la definición de noviazgo precisamente A ver Es como que ella Sí, está No creo que La agarre lit con ella No, no Yo no daría definición de noviazgo acá No sé cuánto Sí, bueno Lo voy a hacer todo acá Para que no Se va a hacer largo A ver lit Si está enamorado de la Tuli No No, no está enamorado de ese Son cosas del momento A ver Nada más que eso Bueno Vamos con Respondidas las preguntas de Tuli Tuli Vamos con ¿Qué se llama? María Becerra Y voy a aquí Si van a volver En algún momento O que nos digan Algo No O sea No O sea, no creo que por ahora La verdad Que se van a seguir encontrando Van a estar juntos Por ahí en el exterior Van a hacer giras Todo eso, sí La rueda y el colgado Por ahora no van a volver Se van a seguir encontrando Por su carrera Acá lo está marcando con la torre Acá quedó Está el emperador Por un lado Está la torre, ¿no? O sea, acá está la persona del pasado O sea, el juicio de la torre Que antes salía diferente Como que ahora no hay chance Y acá sale el emperador Y sale la emperatriz Y se quiere ellos dos O sea, ella está mirando O sea, está enojada todavía Y él está mirando para adelante Acá hay enojo Hay celos Hay enojos por la traición Evidentemente Acá se está hablando Acá es un seguir adelante Y sí se van a seguir encontrando Pero la rueda dice que por ahora no Por ahora no Vamos a tirar con las menores Sí Voy a tirar con las menores Ya me salió el colgado La tristeza No, a ver Uy, corazón roto No por ahora No creo que por ahora Vuelvo a repetir Que se van a seguir encontrando Por trabajo Y creo que Tiene No, por lo menos No ya No lo veo pronto Y tiene que pasar Agua abajo del puente Todavía O sea, creo que hay heridas Que están muy frescas Entre Sobre todo para ella Me parece más que para él Y Bueno Seguirán haciendo su carrera Y por ahí En algún momento Ojalá el destino Los encuentre Si tiene que ser así Tiraremos más adelante No pronto No tiene mucho sentido Tirar muy pronto Vamos a ver por qué A ver A ver A ver Qué Qué anda Bueno Si él estuvo parado No sé Si él pudo haber tenido Algún problema Con alguna persona Más grande Un representante Su papá O alguien Puede ser un problema legal Si Tranquilamente No lo sé Honestamente Igualmente Él va a estar de gira O sea Yo creo que ya debe tener Giras programadas Y va a seguir Te quiero mostrar Estas cartas Va a seguir Haciendo giras Y Teniendo Presencia mediática En internet Todo Yo creo que ya las debe tener Programadas De hecho Creo que estuvo en el Lollapalooza Así que no No es que está desaparecido Acá está El mago Que tiene todos los elementos Para hacer lo que quiera Y quiero ver un poquito más Porque soy chusmita Y Bueno No No me cuenta mucho más Voy a tirar con los menores Si va a ser O sea Contra por el trabajo Yo creo que todo Más que bien Por ahí no tiene Tanta exposición mediática Como Como Tiago Rush Del Duco María Becerra En su momento La tuvo Pero creo que la va a volver A tener en breve O sea Veo giras Y veo exposición mediática A ver Para qué No sé Está en pareja Si está en pareja Me pasó algo Bueno Si por las cartas Que se me dan vuelta No más Preguntando Vamos a ver Qué nos cuenta Estuvo por ahí un poco Por ahí un poco Sin ver las cosas claramente O por ahí Con alguna preocupación Habla mucho del inconsciente De la luna también Algo le pasó Vuelvo a repetir Me salió Es la segunda vez Que me sale la torre Puede ser Algo de su familia No lo sé Honestamente No lo sé Porque no sé Nada de su vida privada Puede ser Tranquilamente A ver Si está en pareja Por ahí No digo que esté separado Ni nada Sino por ahí Pasando un momento Por ahí tranquilo Medio de estancamiento Otra vez me salen Las giras Si tuvo algún problema legal Le va a ir bien No lo sé Y con trabajo Y materialización Igual Lo mismo Lo mismo Y en el tema del amor No me está marcando Mucho más Que lo que dije Creería que si está en pareja Creería que sí Que está con alguien O sea No veo nada malo Sino que por ahí Esté tranquilo O sea El cuatro de oros Y el cuatro de copas Es Por ahí demasiada tranquilidad En la pareja A veces aburrimiento No quiere decir que esté mal Son etapas de la pareja Pero sí lo veo viajando Todo A ver Estoy pensando ¿Qué más? Mirando En realidad Tal vez por ahí No sé si Si está en pareja Y la chica Que se dedica Puede ser Que cuando Se separen Ahí Ahí venga El conflicto Lo digo más que nada Porque tiene La torre Está en la cabeza De la emperatriz ¿No? Pero igualmente Yo creo que algo Con su familia Puede ser que haya pasado No estuvo O sea Evidentemente Estuvo pasando Un momento En medio De estancamiento Y no sé Por qué me marca Tanto la justicia O sea Si es que tuvo Algún problema Con alguna disquera O con algo Bueno Sale éxito Igual Así que Bueno Después me contaron Si está Si está en pareja Si no está en pareja Yo creo que sí O sea A mí De entrada Se me cae Un tres Un tres de espadas O sea Por ahí Estuvieron pasando Alguna Alguna complicación Con su pareja Y si no Hay algo Que a él Le dolió O algo Con su carrera O con su familia Porque lo está Marcando bastante Ya dos veces Me lo marcó Pero no sé Mucho más De la vida De qué Así que chicas Si ustedes conocen algo Me cuentan Un besito Un besito Un besito Un besito Un besito Un besito